Tra las más doce montañas de Puebla, vicino al confine con Veracruz, el Ciutlán emerge como la Perla de la Sierra, un joyello de Puebla que ofre un espectáculo natural acattivante a través de su floresta de bambú, la Sierra de Anzúi, la cascada y la espléndida floresta nubolosa recoperte de historia prehispánica, de vida colonial y contemporánea y edificios monumentales del centro histórico son testimonianze palpabili de lo splendor que ha caracterizado de su plano del tempo. L'architettura capturata en uno de ellos riesce a transmitir la magia del mundo a cada paso. La vecchia estación farroviaria es hoy conocida como Centro Culturale Farroviario, ospita diversos eventos artisticos y culturales, oltre al Museo Farroviario, que expone las sus locomotives y sus valores, meros en su binario. El Tour Culturale prosegue con los espectáculos y las actividades propuestas a la Victoria Fiat, un edificio de la margena de influencia francesa, el cual palcoscenico ha visto el pasaje de estrellas y eventos en el corso de los años. El Santuario de Nuestra Señora del Monte Carmelo hace la cornice a esta construcción de la roca, que custodice incontables recuerdos de febrero y de evolución. Lasciati a volgere dall'atmosfera campestre con los maravillosos ángeles que exaltan la fruticultura y la producción biológica, donde cada producto es un joyeno cultivado con cura y amor. Dalle fértilité a Tessiutecque proviene una grande variedad de elementos que dan identidad a la astronomía local. Recta de colores, aromas y sabores que delizian sutilmente los sensos en cada bocón. Cuando se trata de portar el concepto un concepto de Tessiutecque, le mani de los artillanos de San Sebastián capturaron la cosmogonía náhuatl. Descobre la grandeza y la belleza de Tessiutecque, la onda de la sierra, una cita mágica que te conquisterá.